Bueno amigos de Pío Deportes, estamos con Franklin Minyan, quien es el refuerzo sub-25 del Rafael Barrias. Franklin, destacada actuación en el día de hoy frente al Mauricio Valls. Bueno, primero déjame darte las gracias por la entrevista. Y nada, gracias a Dios vinimos concentrados para conseguir esta victoria que tanto la necesitamos. Y gracias a Dios pudimos conseguirlo con el trabajo en equipo. ¿Qué cosas tú crees que cambiaron en el partido de hoy, cosas que no se estuvieron viendo de Franklin Minyan en los anteriores partidos? Bueno, yo creo que estaba muy ansioso por aportar a este equipo, ya que yo siento por este equipo, ya que el año pasado me dieron la oportunidad. Y lo que me está diciendo Lomani es que estuviera tranquilo, que la cocina iba a salir sola y gracias a Dios así fue. Franklin, el año pasado, al igual que este año, te convertiste en el verdugo del Mauricio Valls. Entonces, recuerdas el partido de dos tiempos extras y hoy es un tiempo de 40 minutos, pudieron derrotarlos. Háblanos de la inspiración o la motivación cuando se enfrentan al Mauricio Valls. Bueno, mira, nosotros tuvimos una reunión esta mañana y cada quien se desahogó para que las cosas ya marcharan bien. Y salimos con Gallardía por esa barriada, tú viste como estaba esa grada, que querían esa victoria. Y lo hicimos por ellos y por muchas personas que sienten por este equipo. ¿Alguna presión cuando viste a capacidad hoy este pabellón del voleibol? No, tú sabes que yo vengo de una rivalidad, de la Vega, Matica Parque Otos, esto es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a ese tipo de juegos. Ya con la salida de Amaury Durán del equipo, ahora con las riendas de José Pérez, ¿qué puede esperar la fanaticada del Varias de ustedes como jugadores? Bueno, tú sabes que Amaury es, como quien dice, el capitán de este equipo, pero ya que él no está, tenemos que con Dios delante seguir trabajando y nada, nosotros vamos a seguir respetando al coach con disciplina para tratar de hacer las cosas bien. Un mensaje a la fanaticada del baloncesto del distrito para que venga a darse cita a este pabellón del voleibol. Bueno, un mensaje a todas esas fanaticadas que se den cita a este torneo, ya que este es el mejor del país y que vengan, ya que hay una buena organización y pueden venir tranquilos con su familia. Gracias Franklin.